Pero dijiste que no conda, para eso pasaste la primera ronda Pero la verdad que no es letal, es que me faltaba lana y por eso te voy a dar anal Me vas a dar anal, pero en esta rotonda yo te voy a dar con mi anaconda Pero dije yo, y no es rotonda, pagaste 7 lucas para perder en raptonda Para perder en ronda, está bien, pero a raptonda ni siquiera fui Es que ya no piensa, y bien que no fuiste hermano, porque hubieras quedado en vergüenza Claro, eso es verdad, si fui, y encima yo te pude ahí gritar Pero la verdad no tiene empeño, voy a ganarles hijo de puta y me voy a cachar a los limeños Vas a cachar a los limeños, pero este te pica, no vas a cachar, ¿en dónde? ¿en Arequipa? En Arequipa, claro, hermanito gay letal, pa' que prueben lo que es la tierra local La tierra local, pero está roto, se lo va a cachar en Arequipa, con el rocoto Claro que es así, pero lo mejor, es el poroto, es el poroto Así que por favor, tráiganme a otro Que traigan a otro, pero trajeron a Shrek, que era otro más monstruo Que bonito, que a mi costado trajeron al burrito Hermanito que se distinga, soy el burrito, pero por la finga ¡Yeeeeee! ¡Yeeeeee! ¡Yeeee! ¡Yeeee!